Para nosotros, ser parte de este equipo no solo se trata de informar, somos parte de la construcción de una nueva Guatemala. Somos un equipo de profesionales que trabaja con pasión y entrega para llevarle a donde se encuentre la cobertura más completa de los acontecimientos que trascienden en el país. Somos noticia, somos historias, somos telediario. Lunes a viernes, 6 de la mañana, 12 del mediodía y lunes a domingo, 7 de la noche. ¡Suscríbete al canal! Mi sobrino me decía, tío, salvame el agua, el agua. Tío, salvame, salvame, me decía. Me decía, tengo frío, sí, mi amor, todos tenemos frío, pero aguanta un poquito, ya te vas a subir con tu mami, le decía. Dios es el único que nos puede liberarse de todo peligro. Bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Esta noche la iniciamos con información lamentable, información que se genera debido a las fuertes lluvias que han acompañado el territorio nacional, a tal grado que en la zona 21 se vive una tragedia. Bueno, una niña también ha perdido la vida en la zona 21, en la colonia Guajitos. Le hablaremos de esto y de las lluvias que continúan azotando gran parte del territorio nacional. Le daremos un vistazo a las cámaras de Emetra para que usted vea cómo está la situación a esta hora de la noche en calles anegadas, por lo menos aquí en la zona 11, así se encuentran. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Colonia Guajitos, devastada por la furia de la naturaleza. Las lluvias causan muerte y pérdidas de patrimonio. La violencia sigue imparable. Localizan en la zona 3 el cuerpo desmembrado de una persona empacada en costales. Capturan a integrantes de una banda de robacarros. Desmantelaban vehículos en la zona 8 capitalina. A los trabajadores del transurbano les llueve sobremojado. No les pagan los salarios y ahora los despiden. Carlos Batzin, exministro de Cultura y Deportes, capturado. Conozca los motivos de su detención. Todo está preparado para celebrar a la Virgen de la Asunción. Capitalinos la festejarán y venerarán. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorra o Nunca. Con GIT Continental, el banco de tu vida. Ciudad bajo el agua. Bueno, así le hemos denominado a este segmento que le vamos a presentar porque a continuación va usted a ver cómo el agua causa estragos en el tránsito vehicular. Vea usted, esta es una de las cámaras que estamos ubicándonos en próceres de la zona número 10. Árboles, asfalto mojado, árboles moviéndose constantemente por el fuerte viento y los vehículos en largas filas, Vanessa. El boulevard Los Próceres prácticamente detenido. Vea usted estas imágenes impactantes. Esto es en tiempo real. Los vehículos están detenidos, no se mueven debido a que el tránsito se hace más lento por las fuertes lluvias que han acompañado esta tarde a gran parte de la ciudad capital y también en algunos otros puntos del territorio nacional le vamos a brindar los detalles. Pero por lo pronto es importante que usted tome en cuenta estas imágenes. ¿Espera usted a alguien a esta hora? Pues hay que tener paciencia porque seguramente le tomará más tiempo del acostumbrado. Le presentamos otro punto de la ciudad de Guatemala para que vea cómo está el tránsito a esta hora. Un viernes, pero de lluvia y un viernes de gran congestión vehicular. Calzada Atanasio Zul, esto es en la zona 21, entre la zona 12 y zona 21 de la ciudad de Guatemala y está complicada también la circulación en ese sector de las 19 calles, zona 12, Vanessa. El factor común, nuevamente, tránsito lento. Y es que esto es lo más recomendable. Hay que disminuir la velocidad cuando el pavimento se encuentra mojado para evitar que haya algún accidente. En algunas ocasiones, pues, no nos gusta tener que esperar, pero es lo más recomendable ya que en época de lluvia, lamentablemente, los accidentes se incrementan porque este tipo de situación hace que los vehículos puedan derrapar. Este es el columpio de Vistahermosa. Los vehículos que se dirigen en este momento hacia el boulevard Vistahermosa en la zona 15 o bien quienes están ingresando al sector de la zona 5 a circular el campo Marte. Usted verá en este momento que, nuevamente, la constante es tránsito vehicular. Tránsito vehicular, bastante despacio. Los vehículos. Muy despacio, allí en el columpio de Vistahermosa, entre la zona 5 y zona 15 de la ciudad de Guatemala. Vamos a ver si le podemos mostrar otra de las panorámicas aquí en Telediario Emisión Estelar para que usted vea en tiempo real cómo está la situación del tránsito. Ayer la gente nos comentaba que más de una hora y media se llevaron para circular sobre la calzada Rudel, por ejemplo, después de las 8 de la noche. Sí, fue complicado. Cuando colapsó esta situación. Pero vea cómo está la avenida Reforma y calle Mariscal Cruz. Allí están circulando con toda normalidad los vehículos, pero siempre el asfalto está mojado, Vanessa, y hay que manejar con precaución. Bien, estas recomendaciones valen mucho la pena. Por favor, tómelo en cuenta. Y es importante también que en época de lluvia usted no olvide revisar algunas condiciones de su vehículo. Por ejemplo, que las plumillas estén en buen estado para que al momento de que llueva usted pueda tener una buena visibilidad. Y también las llantas, súper importante. Estamos viendo en este momento un espacio entre zona 1 y zona 4. Es el puente del Amate. Mire, el tránsito. No es que la cámara esté frizada. El tránsito está detenido. Prácticamente es una gran playa de estacionamiento la que se puede observar si fuera así la situación. Pero no es. Están circulando sobre el puente del Amate entre la zona 1 y zona 4 de la ciudad de Guatemala. Pero están muy, muy lentamente. La situación está difícil. Vea usted en la parte baja del puente, en los alrededores del Mercado Sur 2 también. La situación complicadísima para ingresar a la 18 calle y avenida Bolívar. Nosotros le tenemos el recuento de lo que ha ocurrido también a través de estas horas en la ciudad capital. Y más adelante le vamos a dar el detalle de esto que es lo que está ocurriendo. Porque hay algunos puntos que lamentablemente se han impactado. Se lo decíamos hace un momento negativamente debido a las lluvias. Pero en este momento continuamos con este reporte. Para conocer algunos detalles de lo que ocurre a esta hora nos enlazamos en este momento con Marielos García. Vamos directamente hasta la Unidas Móvil con ustedes compañeros. Adelante para escuchar su reporte. Cuéntenos. Muy buenas noches, Andri y Vanessa y a todos los televidentes que sintonizan la emisión estelar de Telediario. Nosotros nos encontramos en la quinta avenida y 17 calle de la zona 3. Esta avenida pues como es conocida como la que traslada del cementerio hacia la calzada Roosevelt. En este momento se puede observar pues que el tráfico está circulando. No hay tanto estancamiento vehicular. Pero recordemos que esta avenida pues llega hacia la calzada Roosevelt. Y ahí pues sí se congestiona bastante. Se hace un llamado a los conductores pues que moderan su velocidad. Pues ya que se puede observar que el suelo está bastante húmedo. Y debido a esto pues se pueden enfrentar algunos accidentes. Pues sabemos que se han registrado fuertes lluvias en nuestro país. En distintos lados de nuestro país y que ha afectado distintas partes. Pues esto es lo que se tiene en el reporte del tránsito desde la zona 3. Regresamos con ustedes al set principal. Gracias Marielos García desde la quinta avenida y 17 calle en la zona 3. Y en este momento vamos a ver otro punto de la ciudad capital. Sexta avenida en la zona número 10 de la ciudad de Guatemala. Vea cómo está la situación. Los automovilistas están totalmente parados en la vía. Vean ahora cuando la cámara está girando un poco y abriendo el panorama. A pesar de que el semáforo está en verde. Los automovilistas casi casi no avanzan. No logran seguir su marcha. Y esta es la situación difícil para las personas que van ahora buscando San José Pinula, Santa Catarina Pinula, carreteras hacia El Salvador, etc. Toda esta es la salida de la ciudad de Guatemala. La Vanessa es una locura prácticamente este viernes. Bueno, además de las lluvias hay que tomar en cuenta otros factores. Pues viernes, fin de semana, suele ser que se incrementa el tránsito vehicular porque algunas personas utilizan el carro. Otros días de la semana no lo hacen, pero viernes pues si necesitan salir normalmente se llevan el vehículo. Además hay que tomar en cuenta que lunes y martes en la ciudad capital de Guatemala será feriado. Se ha decretado que hay azueto en estos dos días debido a la feria de la Virgen de la Asunción. Y pues muchas personas también desde esta noche están buscando salir de la ciudad capital a diferentes destinos. Situación complicada la que se vive en las calles de la ciudad de Guatemala. Vanessa, estamos viendo estas fotografías, diferentes imágenes, diferentes panoramas, diferentes zonas de la ciudad de Guatemala. Vean ustedes colapsadas las calles, los tragantes han colapsado, están llenas de agua las calles y eso complica el tránsito vehicular. Así es que la situación no está alentadora esta noche para esperar a sus familiares y amigos. Si tenían alguna cita, pues usted pospóngala una media hora más, una hora tal vez, porque la situación está complicada para la movilización en las ya congestionadas calles de la ciudad de Guatemala. Por segunda noche consecutiva, la ciudad capital ha tenido problemas en cuanto al tránsito vehicular y debido a las lluvias. Así que mucha precaución. Esta es otra de las imágenes que le presentamos de los reportes que han hecho nuestros equipos para brindarle a usted las imágenes de lo que ha ocurrido en esta jornada. Vea usted los vehículos detenidos. Situación difícil y la situación difícil continuaba también esta tarde noche en la colonia Guajitos y en la zona 21. Allá donde ocurrió una tragedia ayer, continuaba hoy la lluvia. La situación está complicadísima para los vecinos de la zona 21, Vanessa. Esto es en la 5ª avenida y 18 calles de la zona 1. La cámara le está mostrando lo que ocurre en este momento en la zona 1 de la ciudad capital. Vea con qué dificultad los vehículos están intentando avanzar. Ahí vemos también un transmetro. Estamos viendo el transporte colectivo. Muy lento realmente es la movilidad que pueden tener las personas que en este momento están circulando por esta y la mayoría de sectores de nuestra ciudad. Y la calzada Roosevelt siempre ha sido complicadísima. También a esta hora de la noche está llena de tránsito vehicular. Vanece el anillo periférico, no se diga. Y el kilómetro 4 de la ruta hacia el Atlántico también. Vean ustedes cómo está el kilómetro 4. Esto es a la altura de la colonia Maya, frente a la colonia Maya justamente que está esta cámara. Y ahí está la situación. Los automóviles que están saliendo hacia el oriente y norte del país están aquí, en estas filas que ahora ya se están volviendo a llenar. Y esta fila llega hasta el puente Belice. Bueno, y esto es lo que te decía, tiene que ver mucho también las salidas de la ciudad capital con el hecho de que lunes y martes pues vamos a descansar. La mayoría de personas gozarán de un feriado. Así que esto también tiene que ver con que hoy muchas personas han decidido salir de la ciudad capital. Mucha paciencia, prudencia, por favor. Tranquilidad en las calles para evitar accidentes. Mi sobrino me decía, tío, salvame el agua, el agua, tío, salvame, salvame, me decía. Me decía, tengo frío. Sí, mi amor, todos tenemos frío, pero aguanta un poquito, ya te vas a subir con tu mami, le decía. Dios es el único que nos puede librar de todo peligro. Una historia muy trágica se ha empezado a escribir en la colonia Guajitos desde ayer. Una niña ha perdido la vida a raíz de lo que ha ocurrido con las fuertes lluvias, Vanessa. Una situación lamentable y nuestros equipos, por supuesto, se han movilizado a ese punto para conocer lo que está ocurriendo y también para dar a conocer la solidaridad de quienes se han visto afectados por estas lluvias. Vamos con Samuel Orozco, quien nos brinda más detalles. Samuel, buenas noches. Andrea y Vanessa, muy buenas noches. Nosotros continuamos en este lugar de la zona 21 en Guajitos. Y es que luego de que ya hemos hablado de la tragedia, luego de lo que ha pasado, es importante iniciar este enlace informativo hablando sobre la solidaridad que han hecho los guatemaltecos, que han mostrado una vez más, porque ahora ya no solo es la tragedia, ahorita se encarga de qué es lo que hay después de la tragedia. Y es que hay historias que contar, pero todo se concentró definitivamente en esta casa, donde murió la pequeña Fátima de dos años. Pero detrás de todo esto, hay una mujer que la vamos a ver también aquí con nosotros, pero que ha dado todo para poder estar despierta, no ha dormido nada. Se encuentra conmigo, doña Gladys Martínez. Cuéntenos brevemente esos momentos donde a usted me decían los vecinos que la vieron ahí encima del techo, que se estaba pasando de un lado a otro. ¿Cómo fue eso? Pues fue un momento muy desesperante, muy aterrador, tanto para la familia como para nosotros, va usted, que nosotros estábamos tratando la manera de ayudarlos para que ellos pudieran estar a salvo. Y ahora pues lo que yo necesito y pido que se comprometan es a que nos brinden la seguridad, porque esa casa al otro lado se cayó la pared. Entonces nosotros lo que queremos es una seguridad, pero que se comprometan. La Gladys, vamos a... José Cotajay nos va a poner ahorita en este momento la imagen de los hoyos sobre las láminas que usted tuvo que abrir, pero salvó a dos niñas, lamentablemente. Y frustrante, ya no por Fátima. Pues no lo salvé solo yo, va usted, sino que fue que todos se comprometieron a ayudarnos, porque ese trabajo lo hicimos entre todos. Entonces, sí, salvamos a dos señoritas y lamentablemente pues ya no pudimos salvar a la pequeña Fátima. Quiero resaltar esto para terminar la intervención con usted. Televidentes, cuando hay ese deseo de poder ayudar, cuando hay ese deseo de solidarizarse con el que está a la par, con el que está enfrente, con el que está atrás, se hace. Doña Gladys, con el permiso que ya me ha dado, hace ocho días le asesinaron a su hijo. Hoy debería estar haciendo los preparativos para llevar eso que se hace siempre los nueve días, prácticamente celebrarlo, lo decía usted, pero no, ella está aquí ayudando. Sí, pues aquí estoy, va, brindándole la ayuda pues a mi prima como a mis suegros, porque ellos son parte de mi familia y no me va a gustar ni voy a estar tranquila que le pasara algo malo. A pesar de su dolor. A pesar de mi dolor, aquí sigo en pie y echándole ganas a seguir adelante. Echando punta, como decimos los guatemaltecos. Vamos a caminar, Gabriel Hernández, por favor. Vean ustedes la solidaridad de los guatemaltecos, de diferentes zonas de la capital. Han venido a dejar su ayuda. Comida, definitivamente hay bastante en este lugar. Han traído diferentes tipos de comida enlatada, ya preparada. También ropa que se está concentrando en este sector. Y pues también el dolor que invade por parte de las familias que han perdido a la pequeña de tan solo dos años. Fátima Pérez, quien pues falleció ahogada. Definitivamente son 68 personas que se han contabilizado las que son afectadas. Esto con más de 20 familias en el lugar. Esto en Guajitos, en la zona 21. Le hemos dado todo el seguimiento. Las puertas han quedado destrozadas. Pero ahorita, por ejemplo, hemos hablado con la Municipalidad de Guatemala, con los delegados de Conred también. Se ha habilitado un advergue, compañeros, en el sector del Salón Municipal, que está por donde están los bomberos voluntarios en este sector de la zona 21. Pero todavía no se ha pasado ninguna familia. Les han ofrecido catres, les han ofrecido comida, que ha llevado la Conred. Están esperando el momento, pero no quieren dejar solas sus viviendas por las poquísimas cosas que se lograron salvar. Esta es una situación. Pero aquí también en Telediario le vamos a conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo. Vean ustedes, televidentes, atención. Dentro de toda la tragedia que se registró, encontramos un bebé de tan solo un año, el cual había pasado todo el día sin zapatos. Esto le ocasionaba bastante frío, pero no podemos perder ese detalle. Lo mencionamos aquí a través de un enlace informativo. No pasaron ni 10 minutos y vino la respuesta. Le voy a pedir por favor a producción, allá en el estudio principal de Telediario, que pueda ponernos ese video para poder mostrarle a los guatemaltecos. Y a la ver agradecerles, y como medio de comunicación, también agradecerles por lo que ustedes están haciendo. Creo que estamos listos en producción. Veamos el siguiente video. ¿Qué fue lo que le trajo, José López? ¿Qué fue lo que le trajo? Mantuflas, ropa para el bebé y ropa para él. ¿Cómo se enteró que necesitaron las portugues? Por las noticias. Ahorita que estábamos embarazando. Ah, muchísimas gracias. Tiene ahí las pantuflas para que las podamos... ¿Dónde están los zapatillos? ¿Dónde vamos de la bolsita a sacárselos? Sí, saquen las pantuflas. ¿Dónde vamos a llamar? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Ya te trajeron tus pantuflas? ¿Ya te trajeron tus pantuflas? Mira, para el frío. Pongámoselos aquí, mire. ¿Dónde vamos? Miren ustedes, compañeros, la bendición de poder trasladar un mensaje en las noticias. Inmediato, no han pasado ni siquiera 10 minutos. Aquí están sus pantuflas. Oh, bebecito. Bebecito, ya no vas a tener frío, ¿oíste? Gracias, oye. No tenga fe. Bastante, oye. Ahí, lo vieron en las noticias ahorita. Gracias. Gracias que se acordaron por mi nene por regalarle sus zapatillos a mi nene. Oye, les agradezco bastante. Con televidentes, miren con quién estoy, con Ronnie Leonelito. Así se llama. Es la verdad de que esa lloradera que ustedes tienen era de puro frío, pero aquí están con nosotros. Les trajeron sus pantuflas. Ahorita les trajeron una frazada nueva. Gracias, televidentes. Gracias, guatemaltecos, por una vez mostrar su solidarismo que ustedes tienen. Esto es parte. Yo, pues, lo he cargado. La madre me lo ha prestado. La verdad es que ahorita ni siquiera está llorando. O de plano, yo le caí bien. Vean la risita que hizo en este momento. Sí, sí le caí bien. Por favor, cuídemelo bien, porque sabemos que era un pequeño que nosotros nos pusimos a buscar. De hecho, esta fue la parte donde estaba tirada una ropa, abajo un ailo, y nos pusimos a buscar y, pues, finalmente le encontramos sus pantuflas. Así es de que aquí es parte. Caballeros, están ayudando. Son muchos, pero aquí lo hemos encontrado a ustedes. ¿Qué les provoca venir? Ah, yo creo que ser guatemaltecos, ser humanos. Yo creo que es el momento de podernos unir como guatemaltecos, como matemaltecos, en esta, lamentablemente, en una de estas ocasiones. Pero aprendemos, aprendemos cada día de que, como hermanos, tenemos que siempre darnos una mano. ¿De dónde vienen ustedes? También aquí de la Colonia Guajitos. Estamos como a cuatro cuadras, más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Han venido a ayudar de todos lados. Vamos a ver en este momento a Gabriel Hernández también. Bien, miren ustedes, aquí veo a dos jóvenes que hasta nosotros nos dieron cafecito y atol. ¿De dónde vienen ustedes? Vienen con él, ¿verdad? Sí, sí, somos aquí de Guajitos, apoyando a los vecinos, que son, pues, nuestros amigos también, nos han apoyado en muchas actividades y hoy, pues, hicimos cafecito en compañía de, en el apoyo de Doña Soyla, que nos apoyó, varios amigos también de las asociaciones y, pues, estamos diciendo sí al apoyo y, pues, esta es una muestra de solidaridad y de amistad. Una vez más presente, la Policía Nacional Civil está resguardando en este momento también. Esto es todavía parte de lo que, pues, no se ha podido limpiar definitivamente, compañeros, porque la lluvia no ha cesado, ha estado constante. Es por ratitos que, por favor, que se han, pues, quedado sin lluvia. Pero, de lo contrario, entre más se intentan limpiar, pues, nuevamente viene la lluvia y acarrea ese lodo que se está formando aquí en el sector. Definitivamente lo estamos viendo, televidentes, compañeros, pues, allá en el estudio principal. En medio de la tragedia, en medio de este drama humano que han tenido que vivir varias personas allá en la zona 21, usted vio las imágenes, muchos perdieron su, en su casa, perdieron la mayoría de las cosas que con trabajo a los guatemaltecos, pues, lo van logrando hacer poco a poco. Pero, en medio de este drama hay que resaltar algo bien importante que Samuel nos decía. Se siente calor humano, se siente ese cariño y ese apoyo de los vecinos que están tratando de ayudar a quienes en este momento más lo necesitan. Situación difícil allá en Guajitos, zona 21. Vamos a continuar. Más adelante, las lluvias continúan haciendo estragos en gran parte del país. Entérese de lo que ha ocurrido en varios puntos de nuestro territorio. En breve, estamos de vuelta con más. Para mí, Telediario es el pretexto perfecto para ayudar a quienes lo necesitan. Podemos llegar a muchos guatemaltecos y eso nos da un sentido de responsabilidad también bastante grande. La vida le cambia a un ser humano al momento de llegar a un lugar donde tiene que hacer un trabajo muchas veces peligroso. Sin embargo, la pasión que uno vive aquí no la puede recibir en otro lado. Somos noticia. Somos historias. Somos Telediario. Telediario al amanecer, 6 de la mañana. Mi sobrino me decía, tío, sálvame el agua, el agua, tío, sálvame, sálvame, me decía. Me decía, tengo frío. Sí, mi amor, todos tenemos frío, pero aguanta un poquito, ya te vas a subir con tu mami, le decía. Dios es el único que nos puede librar de todo peligro. La zona 21, la tragedia ha enlutado a una familia. Y es que lamentablemente, a consecuencia de las lluvias, una pequeña ha perdido la vida. Y este ha sido un drama para varias de las familias que viven en ese sector porque han perdido muchas de sus pertenencias. Pero también hay cosas importantes para resaltar. Es correcto. Sí, al llamado de Telediario, una persona de buen corazón acudió y le regaló unas pantuflas a un pequeño. Vea esto, por favor. ¿Qué fue lo que le trajo, Sorba? ¿Qué fue lo que le trajo? Pantuflas, ropa para el bebé y ropa para él. ¿Cómo se enteró que necesitaban las pantuflas? Por las noticias. Ahorita que estábamos rengasando. Ah, muchísimas gracias. Tiene ahí las pantuflas para que las pongamos. ¿Ole están los zapatillos? ¡Mierda! ¿Llegámosle a la bolsita a sacárselo? Sí, saquen las pantuflas. ¿La ponen a llamarle? ¡Mierda! ¡Mierda! Ya te trajeron tus pantuflas. Mira, mira, mira. Ya te trajeron tus pantuflas. ¡Mierda! Mira, para el frío. Pongámoselos aquí, mierda. ¿Por qué es el de los dos? ¡Mierda! ¡Mierda! Ay, no, no le va a caber a patín. Ajá. Miren ustedes, compañeros, la bendición de poder traer un mensaje en las noticias. Inmediato, no han pasado ni siquiera diez minutos. Aquí están sus pantuflas. Oh, bebecito. Bebecito, ya no vas a tener frío, ¿oíste? Gracias, soy. No tenga fe. Lo vieron en las noticias ahorita. Gracias. ¿Pueden darles a ustedes las más? Gracias que se acordaron por mi nene por regalarle sus zapatillos a mi nene. Hoy les agradezco bastante. A esta hora de la noche, la familia de la niña fallecida ayer en esta tragedia lamentable allá en Guajitos está ya a la espera del cuerpo para poder realizar el velatorio correspondiente, Vanessa. Familiares se reúnen para darle el último adiós. Yasmín Ávila, adelante. André y Vanessa, muy buenas noches. Y efectivamente, pues estamos ya dándole seguimiento a esta nota que indudablemente, pues ha dejado con mucho dolor a una familia y ha conmocionado a mucha, a gran parte de la población. Y es el fallecimiento de Fátima Valentina Pérez, la niña que falleció precisamente ayer debido a estas torrenciales lluvias en zona 21. En este momento, pues ya la familia continúa haciendo todo este trámite administrativo para poder ser trasladada hacia el lugar donde va a ser velada. Ellos están en este momento en una funeraria en zona 9 de Capitalina, realizando todo este tipo de procedimientos previo a trasladarla a un lugar. El lugar donde la niña va a ser velada es un cementerio privado en la zona 8 de Misco, donde será acompañada por familiares y vecinos que hasta el momento se han hecho presentes a este lugar en zona 9 para acompañar a la familia en todo este trámite. Están realizando toda la papelería necesaria, como les mencionaba, y se espera que en horas de la noche de hoy sea trasladada Fátima hacia este lugar, una capilla dentro del cementerio de la zona 8 de Misco, para poder ser acompañada por sus familiares. De momento se nos ha solicitado mantenernos al margen de la familia, mantenernos al margen de toda esta situación, debido a que los padres no están obviamente pasando un mejor momento. Ellos están bastante afectados. La familia está muy conmocionada y muy afectada hasta el momento. Y se nos ha pedido que por favor no nos acerquemos a la familia porque no están en disposición de estar compartiendo este tipo de momentos con los medios de comunicación, mucho menos. Por lo que nosotros hemos respetado la decisión de los padres y ellos se encuentran en un lugar cerca de donde nosotros estamos realizando toda esta papelería y no se nos ha permitido el ingreso o el acercamiento con ellos, totalmente comprensible. Y también se nos indicaba que en el momento de que Fátima sea trasladada a este lugar en el cementerio de la zona 8 de Misco, también mantenernos al margen. Si en algún momento se nos deja ingresar el acercamiento a donde va a ser el proceso, todo el momento de la velación va a ser a distancia, no se nos va a permitir el ingreso a la capilla porque son las indicaciones que ha dado la familia a través del personal de la funeraria que se nos ha hecho llegar. Así que de momento estamos esperando el traslado para este lugar en zona 8 de Misco y continuamos nosotros dándole esta información de lo que está aconteciendo con esta familia que lamentablemente ha perdido a una pequeña, Alan. Yasmin Ávila desde nuestra Unidas Móvil. Estaremos en contacto con ustedes y la situación lo averita más adelante en este noticiero. Seguimos con la información. En un juzgado en Chimaltenango le dieron a conocer el motivo de su detención. El exministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, fue en el caso de cooptación del Estado por los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita. El exministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, permanecerá en la prisión Mariscal Zavala, zona 17, una semana, previo a que se discuta la acusación del Ministerio Público y se resuelva si podría quedar sujeto a la investigación del caso cooptación del Estado. Que se le autorizara de una vez por el feriado, como ya usted lo ha manifestado, pues es bastante largo. Que se le autorizara de alguna forma el poderle ingresar lo siguiente. Objetos personales serían en este caso, pero también tal vez unas tosudadas, ropa de vestir, así como un par de llenas, jabón de baño, un cepillo de dientes, tal vez una pasta dental, otra en su efecto. La diligencia de primera declaración no se programó para el 14 de agosto porque el organismo judicial autorizó al sindicato mayoritario de esa institución el famoso puente por el feriado del 15 de agosto de la feria de Jocotenango. Ante esto, el juzgador le explicaba a Batzin que la agenda está bastante cargada de diferentes casos penales y el único espacio que tiene es el próximo viernes a las 9 de la mañana para resolver su situación legal. En cuestión del transurbano, del transporte colectivo, el calvario es para los usuarios, pero también para los pilotos. Aquí le contamos lo que ha ocurrido en los últimos días. Cientos de usuarios del servicio del transurbano en el eje sur resultaron afectados por la falta de autobuses el pasado miércoles. Pilotos de la ruta decidieron paralizar el servicio por la irregularidad de fechas con el pago del sueldo. Este viernes, al menos 11 conductores indicaron indignados que fueron despedidos por haber participado en el paro del servicio, así como lo oyó, fueron despedidos. Los pilotos recibieron una carta emitida por dicha empresa que les acusa de actos de sabotaje y de alterar el orden. Y lo que ahora reclaman los pilotos afectados es que el Ministerio de Trabajo dijo que no habrían represalias en su contra. Y muchos cuentan, obviamente, con una familia, con esposa e hijos que dependen de este trabajo. Aquí, en este momento, le damos a conocer lo que dice en la carta. Por este medio se le informa que el día 9 de agosto de 2017 se realizó inspección de campo en el predio del eje sur de rutas metropolitanas de transporte, pudiendo constatar que se realizó un paro de labores sin autorización, siendo usted, junto con otros compañeros, los responsables de alterar el orden e impedir que se preste el servicio del transporte público en el eje sur, interfiriendo con las frecuencias, horarios y recorridos establecidos por la empresa. Esto es parte de lo que dice la carta que se le ha emitido a una de las personas que participó en esta protesta, en la cual estaban exigiendo que se le pague el salario que desde hace varios meses no les han hecho efectivo. Y, lamentablemente, la respuesta de la empresa ha sido despedir a las personas que participaron en esta manifestación. Lamentable. Nos vamos a una pausa comercial y, en breve, siguen las noticias. Quédese con Telediario. Seguimos con las noticias. El miedo se volvió a apoderar de los vecinos de la zona 3 de la ciudad de Guatemala, ya que en horas de la mañana de este viernes encontraron dentro de costales restos humanos. Vecinos de la 28 calle y quinta avenida de la zona 3 capitalina manifestaron su preocupación por el hallazgo de un cadáver dentro de costales. La víctima no fue identificada y el reporte preliminar de socorristas del casco negro señala que se trata de una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad. Al llegar al lugar constataron bomberos voluntarios que dentro de unos costales se encontraba una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad ya fallecida en el interior de dichos costales. En horas de la tarde, bomberos municipales reportaron que en la 29 calle y sexta avenida zona 3, a una cuadra del lugar donde se localizó el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, se encontró nuevamente otro costal en cuyo interior había extremidades inferiores. En ambos casos, fiscales del Ministerio Público trasladaron la evidencia a la morgue del Inacif. El comprar un repuesto para su auto le pudo costar la vida a una mujer en la zona 8, ya que fue víctima de un secuestro exprés. Sujetos desconocidos robaron un vehículo deportivo modelo 2008. Luego, lo llevaron a su guarida ubicada en la zona 8 capitalina. Los delincuentes creyeron que ya habían logrado su cometido. Sin embargo, no contaban con que el vehículo tenía un sistema de ubicación GPS. Gracias a ello, los dueños del auto y la Policía Nacional Civil los pudieron localizar. Fuera de cámara se pudo obtener la declaración del dueño del vehículo. Vinieron como cinco motos, como cinco patrullas, se rodeó toda la cuadra. ¿Guiándose por la señal de GPS? Guiándose por la señal del GPS. Los policías andaban a la par de nosotros caminando por toda la cuadra donde marcaba la señal del GPS para ponerse a cabal. Y cuando los policías empezaron a tomatar el portón, apagaron la luz de ese taller verde. Luego de que la policía tomara el control del área, dos hombres intentaron escapar escabulléndose entre los techos de las casas vecinas. Ambos iban en estado de ebriedad, pero fueron capturados y trasladados a tribunales de justicia. Mientras tanto, en las bodegas la situación seguía tensa. Cinco sujetos permanecían en el lugar y tenían a una mujer secuestrada. Para liberarla pedían a las fuerzas de seguridad que se retiraran. Sin embargo, el comando antisecuestros de la Policía Nacional Civil ya estaba preparado para enfrentar la situación. Cuando se escuchan los gritos de la mujer pidiendo auxilio, la Fuerza Tarea Contra Secuestros toma la decisión en cuestión de segundos de botar esta puerta que está aquí en este lado. Tenía un candado bastante fuerte que fue necesario cortarlo para poder ingresar. Y se salva inmediatamente a la mujer sana y salva. Tanto los capturados como la víctima del secuestro permanecieron en este inmueble bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil. Peritos y fiscales del Ministerio Público recabaron la información necesaria desde la madrugada. Fue hasta las 8 horas con 31 minutos cuando los delincuentes fueron sacados de la tienda de autopartes para ser trasladados a la Torre de Tribunales. En total se capturó a siete involucrados en el robo del auto y el secuestro de una mujer. Más adelante, Samuel Orozco nos cuenta qué está pasando con los vecinos que sufren con esta tragedia en Guajitos, Zona 21. Más detalles de esta historia cuando regresemos de la pausa. Tras la tragedia ocurrida en Guajitos, Zona 21, cientos de vecinos se han acercado mostrando su solidaridad. Samuel Orozco amplía esta información en detalle. Adelante. Compañeros, es que específicamente luego darle todo el seguimiento, hablar de la tragedia, hablar de la solidaridad de los guatemaltecos, queremos recordar un poco cómo ocurrieron las cosas. Ayer a eso de las 9 menos cuarto de la noche, la lluvia sorprendía terriblemente al territorio nacional movilizándose, desplazándose de norte a sur. Pero cuando llega a este lugar, en Guajitos, en la Zona 21, esta casa marca la diferencia. ¿Por qué? Porque es aquí donde ha quedado la pequeña Fátima Pérez Pérez, de tan solo dos años, quien ha fallecido ahogada. Vamos a pedirle a nuestro compañero Gabriel Hernández, vean ustedes. El agua llegaba hasta esta altura, según lo que nos han indicado, porque ha quedado una marca. Quiere decir que todo esto colapsó definitivamente. Yo mido 1 metro 77, imagínense, esto llegó a los 2 metros o un poco más. Las ventanas, a su paso, el agua dejó la basura, rompió vidrios, rompió todo lo que tenía a su paso. Ya nada, nada se pudo hacer por salvarle la vida a la pequeña Fátima. En este momento, José Cochajay, de la unidad móvil, va a poner unas imágenes de las láminas del techo de esta vivienda, donde los vecinos tuvieron que irrumpir, rompieron esto también para poder intentar salvar la vida de los que estaban ahí. Hay dos niñas que lograron salir con vida, otras dos personas adultas, pero la pequeña ya no fue posible. Estaba durmiendo en uno de los cuartos y es así como se inunda la vivienda. Vamos a tratar de lograr ver aquí, si se lograra ver. Miren ustedes, se inundó toda la vivienda que no dio espacio para poder sacar a la pequeña Fátima de tan solo dos años. Esto significa que inmediatamente, luego de que el agua empezó a bajar, a bajar, fue donde la localizaron, pero ya nada se pudo hacer para poder trasladarla muchos minutos con vida, porque en la emergencia del hospital fue donde ya definitivamente no dio más. Veíamos las imágenes también en este momento de la solidaridad. Siguen llegando. Ellos han mencionado que a través de telediario han visto, José por favor y Gabriel, esas imágenes donde los guatemaltecos paran sus vehículos aquí y comienzan a dar básicamente la ayuda que ellos necesitan. Es así como una vez más en telediario le hemos llevado lo que se está suscitando aquí en Guajitos de la Zona 21. Ya las autoridades y los vecinos tengan presto para poder ayudar a los demás. Bueno, muchas gracias, Samuel, por esta información desde la colonia Guajitos en la Zona 21. Bueno, lamentamos muchísimo esta tragedia y, por supuesto, le animamos a usted a continuar apoyando a estos vecinos de Guajitos, Zona 21. Y, por supuesto, le invitamos a que nos acompañe mañana sábado a las 19 horas y conozca más detalles de esta y otras historias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.